La embajada argentina en Chile. Por segunda vez en solo cinco días vuelve a ser atacada la sede diplomática argentina. El embajador José Octavio Bordón confirmó que están evacuando la sede diplomática. Reiteramos, incidentes en la embajada argentina en Chile. Bordón acaba de confirmar que están siendo evacuados desde la sede diplomática el personal diplomático argentino que allí trabaja. Ya el viernes pasado los incidentes habían dejado como saldo graves destrozos en la residencia diplomática argentina en Santiago. Y esta vez vuelve a ocurrir en el marco de renovadas protestas. A pesar de que en estas horas el gobierno de Sebastián Piñera aceptó iniciar un proceso para reformar la constitución de Chile. Chile sigue con violencia diaria. No logra los pasos políticos a callar una protesta que sigue. Ahí está la embajada. Esta es la imagen de la embajada argentina. Rodeada por manifestantes. Que en estos momentos está siendo evacuada. Insistimos. Llamamos. Logramos comunicarnos con José Octavio Bordón. Le pedimos dialogar al respecto. Dijo, no puedo hablar porque están evacuándonos a todo el personal. O sea, en este momento el embajador argentino está liderando la evacuación de la sede diplomática de nuestro país en Santiago por un segundo episodio de... Gracias. Gracias.